Muy buenas a todos, soy HabnubisGamer Eduardo Simplemente deciros Muy rápidamente que Tendremos la conferencia de EA en directo en el canal, no sé si Las demás las podremos tener porque estoy de examen Y tal, pero la de EA que es el 10 Si que la tendremos en directo, así que chicos Espero a todos aquí para ver la conferencia Comentarla entre todos, dar nuestras opiniones Y simplemente deciros eso chicos, así que Nada, nos vemos en otro vídeo Adiós